Yo creo que Chris tenía una idea de, saliendo de Song Garden, de hacer un disco solista, pero más que nada de explorar otros lados de su voz, otros lados de su manera de componer. Ya se había notado que en Black Hole Sun salía una canción que era bastante diferente que el resto de lo heavy de Riff de Song Garden. Y él tenía ya con Poncier y con Templo de Dog, era obvio que como compositor tenía un espectro mucho más ancho. Y especialmente en la parte de influencia de R&B, él podría cantar de una forma un poco diferente, dinámicamente mucho más amplio, o sea, no siempre dándole full. Y yo creo que nos confió Natasha y yo, como era muy fan no solo de Eleven, pero también de mi banda What Is This anterior de los ochentas, nos confió a ser parte del proceso porque sabía que teníamos, Natasha y yo teníamos un alcance bastante diferente que muchos músicos de rock. Era una posibilidad no solo de lograr algo nuevo, pero también había mucha presión. Entonces lo que hicimos nosotros, nos escondimos del mundo y no entraba nadie.